¡Somos muchos, por lo tanto, vamos a tratar de que alcance para todos! Como ustedes saben, son cada vez más y necesitamos también poder repartir y que puedan comer todos lo mismo con la ropa. Ellos acá se sienten cobijados en ese sentido, porque saben que acá no se lo ve de esa condición, sino más que nada del amor. Y bueno, ellos mismos después se van acostumbrando a esto y después van manifestando lo que les pasa, lo que sucede, y te das cuenta al final de todo de que es por esa falta de amor que han caído en esta situación. Ellos comen acá, se sienten en el parque, porque no tenemos dónde darle de comer. Bueno, si tuviéramos un lugar donde ellos se puedan sentar, poner el platito en la mesa, todo, sería una alegría para nosotros. Yo vivo acá en el barrio Moreno. ¿Y hace cuánto tiempo que venís? Dos, dos meses, tres meses, por ahí. ¿Con quién venís? Con mis hijos. ¿Con tus hijos? Sí, a veces no alcanza la comida, lo que voy a hacer en la noche, tienen hambre. Como aquí le dan las hermanas, así que yo tengo que colaborar como si alguna vez con ella y nos da comida. Así que nos llena la pancita y se van, me sigo tranquilo. ¿Tienes trabajo? No, salgo a trabajar al campo, así. ¿Y con quién vivís? Yo vivo con mi marido, pero mi marido, él también sale a trabajar al campo. ¿Y lo que ganan no alcanza para llegar a fin de mes? Para nada, para nada no alcanza. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo nueve. ¿Estás Facundo? ¿Venís todos los viernes? Sí. ¿Y qué comes de rico, contame? Venimos acá de Jujuy, vamos al hogar. ¿Y venís a comer con quién? Mi mamá. ¿Él es tu amigo? No, es mi mamá. ¿Qué van a comer hoy de rico? No ha visto yo comer. ¿Todavía no ha visto? No. ¿Y por qué se vienen a comer acá? ¿Qué dice la mamá? ¿Por qué vienen a comer acá con doce apóstoles? Nosotros tenemos plata ya. ¿No tienen plata? ¿La mamá viene? No. Pocas mujeres, más varones. Y hay jóvenes, muchos jóvenes. Se ven muchas necesidades, hay de todo, de todo. No solamente en las cosas materiales, sino que comprender. Necesitar desahogarse, necesitar expresar lo que sienten. Mi servicio también no solamente es ayudar, también es interpretar aquí a una persona sorda que también está acá. Que él viene a comer aquí y que todos vienen a dar un plato de comida. Y en este caso, bueno, ella es la que me interpreta y me ayuda a conocer más. Y bueno, y esta es la comida, la que estamos comiendo arroz, el guiso de arroz. Cuando pasábamos en el auto no lo vimos, pero las chicas lo detectaron en el acto. Lo detectaron por los perros. Llovizna, pero hay mucho viento y el frío es mucho. Y Raúl estaba como muy frío, estaba como congelado ya. Las chicas lo abrigaron, lo taparon, le están dando mate, le están dando de comer. Está solo acá, muy desolado, muy a la intemperie. Le dan un mate caliente, le dan pan. También a veces le dan sopa. ¿Cómo arrancó esto? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Bueno, Zoom está hace cuatro años. Hace cuatro años que salimos a la calle. Antes ya trabajábamos en la problemática. Y el compromiso de salir a la calle, de saber que hay gente que nos espera. ¿Alguien la ayuda recibe en guita de alguien o todos lo ponen ustedes y lo consiguen ustedes? En realidad, sobrevivimos por lo que nos colabora la gente con las donaciones. Como ustedes vieron, tenemos las donaciones en el auto y vamos viendo a medida que van necesitándoles. Hace 24 días martes, vamos a realizar un almuerzo para los hermanos en situación de calle, familia de muy bajos recursos que ya asisten hace bastante en el comedor. Así que preparando la fiesta de todos los años, esta fiesta navideña, esperando el nacimiento del niño Jesús. Pero con ellos que muchas veces se sienten solos, están abandonados. O bueno, por esta situación hace de que busquen lugar por donde pasar la Navidad. Y bueno, nosotros queremos brindarle esta oportunidad de poder estar con ellos en la Navidad del 24.